Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima y refrescante margarita, estilo, ya saben, estilo restaurante, espero que les guste. Es viernes y el cuerpo lo sabe, creo que me gustó desde la última vez que hice cantaritos, no vayan a pensar que yo ya antes me echaba mi margarita, no, que va. Bueno, y estos son los ingredientes que vamos a necesitar, miren, obviamente una copa, la copa puede variar, eso es la que ustedes gusten. Aquí tenemos tequila que se llama leyenda del milagro, en dos presentaciones, esta es silver y esta es reposado. También tengo triposé, que de este le voy a estar poniendo un chat y de orange curacao le voy a poner uno y medio. El jugo de media naranja, el jugo de dos limones, ok, esta viene siendo una margarita jumbo, una margarita grande. Y también necesitamos hielo. Y también tengo en este platito que está aquí, tengo miel de caña, esa es para ponerle en el bordo, así miren, así a la margarita. Y luego ya de ahí vamos a ponerla así en la sal, miren. Y miren que bonito se le quedó la sal. Entonces ya la tenemos lista, la vamos a reservar aquí a un lado. También voy a necesitar un vaso que es como para estilo martini, ok. Bueno amigas y amigos, si les gustó como es que va a quedar esta riquísima margarita, no se pierdan el paso a paso y mucho menos el detrás de cámaras. Ok, que ya saben que yo me encanta hacerlos reír y me encanta reírme con sus comentarios. Así que espero que les guste, ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón. Y vamos a comenzar cortando los limones. También quiero mencionarles que esta margarita se llaman top shell, las que venden en los restaurantes. Estas son las que se preparan al instante, no es la que tenemos preparada ya. Bueno, pues una vez que tenemos el vaso aquí, le vamos a poner hielo quebrado. Y le vamos a poner más o menos tres partes del vaso. Y una vez que ya lo tenemos, miren, hasta aquí de hielo, ahora sí, como un poquito más de la mitad, ahora sí, miren, vamos a estrenar esta botella de tequila. Así es, miren, reposado, suavecito, como la canción de Luis Fonse, pasito a pasito, suave, suavecito. Así, para que no sepa bien, suavecito a la hora de tomármola. Y una vez que ya la destapamos, ahora sí, miren, no lo tomamos, ah no, digo, se lo aventamos aquí al vaso. Y le vamos a poner un shot de triple sec. Ahora le vamos a poner un shot de orange curacao. Ahora le vamos a poner dos limones. Y por último le vamos a poner el jugo de media naranja. Miren nomás, así es como las hacen en los restaurantes, bueno. Mi esposo sí, él trabajó mucho tiempo en restaurant y pues sinceramente él es el experto en hacer margaritas. Y una vez que ya agregamos todos los ingredientes, ahora sí, vamos a tapar y vamos a revolver muy, pero muy bien. Le ponemos aquí su naranjita, lo destapamos. Y todavía nos quedó un poquito más porque como les digo, esto es para una copa jumbo. Ok, pero aquí lo vamos a poner a un ladito. Y pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó esta deliciosa margarita. Muy refrescante, especial para el verano, como para compartir tampoco todos los días. Esto es nomás una vez al mes porque está realmente deliciosa y porque es tequila. Ok, ya saben que a mí me gusta compartirles de todo. Pues espero que les guste y ahora sí, vamos a probar qué tal nos quedó. Yo sé que ya quieren que pruebe la margarita, ¿verdad? Picarones porque les encanta verme, ¿verdad? Pero antes le quiero mandar saludos a Alba Shine. Y ella dice, Carmen, cómo me encantaría que hicieras vlogs. Estoy enamorada de tu familia. Ay, hermosa. Muchísimas gracias. Les cuento que sí a petición de ustedes porque les encantó. Muchas gracias. He recibido muchas, muchas propuestas y que por favor haga vlogs y haga vlogs. Pero aquí en el del canal de las recetas no puedo hacer vlogs. Lo voy a hacer en el otro que se llama, tengo otro canal que se llama Carmen Manualidades y Más. Pero le voy a cambiar a Carmen Ochoa Vlogs. Ok. Por aquí en la cajita de información encuentran el link del otro canal donde voy a empezar a subirles todo tipo de videos. Esta vez voy a ir a visitar el Grand Canyon y espero grabarles y subirles allá en ese canal. Ok, muy pronto también les voy a traer un sorteo en el otro canal también muy bueno para que vayan y me visiten por allá. Así que Alba Shine, espero muy pronto sorprenderte con esos vlogs de mi familia que tanto nos encanta y que hacemos cuanta cosa se nos ocurre cuando andamos juntos. Ok, muchísimas, muchísimas gracias por verme. Que va a venir un familiar de visita, recibanlo con una margarita. ¿Por qué no? Claro, si le gusta, ¿verdad? No vaya a salir quien que no le gusta. Es que como que te le pegas, pero como que no quieres despegarte del popote. Así como que... Es que el limoncito, la naranja, el tequilita y todo... Ay, no, 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 el hielo y con esta calor... No, no, aquí en fin está, pero bien, bien caliente. Miren nomás. ¿Voy como suena? Ay, no, no, no. Realmente deliciosa. No, 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 es una lástima. Digo, una lástima que no te pueda pasar aquí un traguito así, miren. Para que la prueben, pero... Miren. Ese olor, mira, huéranla, huéranla. Delicioso. Les cuento que estoy bien contenta. Mi hijo Miguel Ángel Junior, así es, mi niño se va a graduar pasado mañana. Así que, ay, no, 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 estoy bien feliz. Mañana me voy, mañana me voy. Y para cuando ustedes estén viendo este video, pues yo ya llegué a mi casa al pueblo a cinco horas de aquí donde vivo. Y para estar listas para el sábado, este sábado pasado mañana se está graduando, mi hijo. Estoy bien contenta. El 20 de mayo. Estoy bien contenta, bien feliz. Porque, pues, ya les compartí una foto ahí en Facebook donde él subió una gorra. Por aquí les voy a compartir esa fotito. Así es, y en la parte de arriba dice, mis padres cruzaron el bordo para que yo cruzara el escenario. Es decir, para que yo me graduara. Y eso realmente, cuando yo vi esa foto que me la mandó por el celular, uff, me puse bien chillona, bien contenta. Así es, así que, otro poquito. Felicidades a todas las mamás y todos los papás que, como yo, ya mire graduarse dos veces a la mierda de high school y de cosmetología. Y ver pasado mañana que mi hijo ahora se gradúa, realmente me tiene, pero bien, bien contenta. Hasta se me quebra la voz. Este, algo que les quería decir es que, ah, como hablo, pero les quiero regalar este, miren. Pero este no lo voy a hacer con el random. Simplemente, coméntame lo que tú quieras, pero coméntame por qué te gustaría que te regalara este. Y si te animarías a hacer esta margarita y todo, por qué te gustaría. Dime si es tu cumpleaños. Coméntame por qué te gustaría ganarte este vasito, así, como para prepararte ya sea un martini o ya sea una margarita, así como la acabo de preparar. Coméntame, por favor. Y, dependiendo el comentario que me guste, lo voy a poner como destacado en la parte de arriba de este video. Y le voy a poner, eres el ganador. Eh, les voy a, en una semana. Pues nada, amigas y amigos, muchísimas gracias por verme visto, por ver llegado hasta el final. De verdad, se los agradezco mucho, mucho, mucho. Ok, regálame un like. Suscríbete si aún no lo estás. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video. Y, pues nada, mis amores, comparte el video para que más personas nos vean. Ok, pues ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón. ¡Suscríbete si aún no nos vean! triple sex yo pensé que era sex ok bueno pues ahora le vamos a poner un show que van a tener un cumpleaños háganse una margarita al estilo Carmen si se las hacemos que te invito y las hacemos va a tener una fiesta invítenme y nos las hacemos oye pero se va bajando muy rápido échale más oye pero este está más chiquito el jumbo dice mi esposa que este es el mío mira este parece el papá y este parece el hijo pero este está nuevo y este es el que les voy a regalar obviamente está más chiquito ¿verdad? pero este es como para el tamaño de una margarita como este pero si vieron que en este le cabe lo de dos margaritas casi como ese no esta copa está chiquita me hiciste trampa es que necesitaba verla puesta en una copa de esta miren miren la diferencia miren o sea le he tomado apenas que tres veces y ya se acabó no te le despegas como que no me le despego así que otro poquito no en el otro poquito se acabó no yo necesito seguir lavando para mis amigas así que le vamos a poner otro poquito qué va a ser qué iba a ser el vaso ya se te olvidó ah el vaso ¿verdad? voy a decir corte corte ya se te olvidó